El restaurante La Estrella de Oro ya abrió sus puertas en el área de Pasadena y South Houston. Ven a conocernos y saborea de ricos desayunos, deliciosa comida, sabrosos mariscos y menudo caliente el fin de semana. Todo en un ambiente familiar y confortable. Además, tenemos barra nacional e internacional. Estamos ubicados en el 707 South Island, Genoa Road. ¡Te esperamos! ¡Gracias!